Todo el fin de semana hubo gente que me estuvo enviando distintas publicaciones de Facebook referidas a un caso que la tiene a ella como protagonista, su hija y su expareja por lo que digamos como para resumirles a ustedes esta historia que comienza ya hace un tiempo con la nena que ahora aparentemente está en poder del papá y que ella según lo que tengo entendido no podría verla y que es un tema que está judicializado. Todo esto sin dudas comenzó a viralizarse y como corresponde dijimos bueno vamos a ocuparnos a ver de qué se trata, qué es lo que está sucediendo y demás. Maricel Macharet está en línea y la saludamos a través de tu radio. Hola Maricel, buen día. Hola, buenos días Danilo. Contame cómo empieza todo esto y cuándo empieza. Bueno, yo hace un año que estoy separada, bueno en ese año él venía a buscar la nena, él estaba a trabajar, o sea, se fue a trabajar al sur, él venía a buscar la nena los días que él estaba acá en Varadero, él 21 días estaba en el sur y 7 estaba en Varadero, los 7 días que estaba en Varadero, él tenía a la nena, yo nunca se la negué, siempre la venía a buscar cuando él quería y bueno, todo bien, todo estaba de palabra, había buena relación. Ustedes, perdón, ¿cuántos llevaban separados? Hacia un año, hacia un año, el 26 de septiembre. La separación fue, o mutuo acuerdo, digamos, no fue legalizada, fue de palabra. Estábamos en concubinato y él se fue, se fue y cuando fui a llevar un inflable, cuando vine él no estaba más en mi casa. Bueno, y de ahí, bueno, él me pasaba, me habrá pasado dos o tres meses su cuota alimentaria, que eran 4.500 pesos, dejó de pasármelo, entonces yo dije que iba a poner una abogada, me dijo que no me lo pasaba más porque yo no había seguido pagando sus cuentas, y bueno, entonces de ahí, bueno, yo puse una abogada, cuando puse la abogada para pedir los alimentos, no sé si es eso, la causa, no sé por qué, bueno, a partir del 11 de diciembre, él llega a Varadero, de ahí empieza todo esto, que es lo que estoy viviendo, él llega a Varadero, empieza a ver la nena, se la llevaba todos los días, porque yo nunca se la negué, él la agarra y... Tranquilízate, tranquilízate, vamos recorriendo de a poco la historia, sé que es una situación difícil, complicada, pero digamos, esto ha tomado tanta trascendencia, que por eso es el motivo que también decidimos hablar con vos, para que nos puedas contar cuál es la situación, en este caso, tuya, porque aquí hay dos partes y hay una menor de por medio, ¿cuántos años tiene tu hija? Nueve años. Nueve años. ¿A ella desde cuándo no la ves? Del 4 de enero. 4 de enero. Sí. Ese día, él la llevó a su casa. Bueno, él se la... o sea, habíamos arreglado que en la fiesta iba a estar 24 con él y 25 conmigo. Ajá. Él se la lleva a pasear a otro lado, pasan las fiestas en Capital Sarmientos, o sea, yo me iba a juntar con mis hijos el 25 y íbamos a comer todo junto. Ajá. Él me dijo que me la traía ese día al mediodía. Me dijo que no me la trajo porque no la podía sacar de la pileta, me la trajo a la noche. Cuando me la trae, mi hija está acá, está con nosotros, todo, y bueno, después se quiere ir a dormir con él, de vuelta, porque ella estaba muy celosa de los nenes, de la pareja, de la actual pareja, porque mi hija era muy pegada a él. Y bueno, él se la llevó, se fue con él, después en la semana la nena venía un rato y si estaba un rato conmigo, él la llamaba porque la hizo a un lado, a otro, a la pileta. Pero era un papá presente, digamos. Sí, 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 mi hija ama a su papá, ama a su papá, pero yo no voy a impedir que ella vea, que no lo vea, lo que él está haciendo conmigo. Bueno, y para las fiestas de Año Nuevo, yo le pido que estuviera conmigo, después me enteró por mi hija, que se la iba a llevar a Córdoba de vacaciones. Y cuando, bueno, entonces lo llamé para hablar, me dijo que para el 3 de enero me la traía de vuelta, cuando volviera de las vacaciones, porque él se tenía que presentar a trabajar. Y bueno, el 3 de enero le mando un mensaje, me dijo que había llegado a las 2 de la mañana, que mi hija estaba durmiendo, que me la traía el 4. El 4 de las 11 de la mañana yo le mando un mensaje, a qué hora iba a traer mi hija, y me dijo que me la iba a traer cuando se levantara. Entonces yo le dije que me trajera las cosas de ella, el DNI y la tarjeta de su obra social, todas sus cosas que tenía, porque, o sea, él se iba a ir, supuestamente a trabajar al sur. Y entonces viene el 4, me manda un mensaje, que me la llevaba, si yo estaba en mi casa. Entonces él le dijo que sí. Bueno, entonces cuando eran las 2 de la tarde, le digo, estaba con mi hija mayor, Sara, de 19 años, y le digo a ella que salga, porque cada vez que venía él y su pareja, era un problema. Entonces sale mi hija. ¿Por qué era un problema? Porque siempre buscaban algo, o sea, siempre había malas redes, o sea, buscaban problemas. Sale mi hija de 19 años. ¿Eso cambió desde que él volvió a ser pareja? Sí. Ajá. Sí. Cuando él estaba en el sur y hablábamos por teléfono, había buena relación, pero él llegaba acá y era otra relación. Cuando sale mi hija a recibir a Zair, a mi hija, más chiquita, cuando sale ella, él le dice si es yo estoy. Entonces mi hija, Zaira, entra dentro de mi casa, lo más bien, todo lo más bien. Cuando él dice que se va a ir, que se queda conmigo, Zaira se le prende de su cintura y empieza a llorar. Pero cada vez que él la dejaba, era así. O sea, mi hija lloraba porque no quería alejarse de su papá, pero también quería estar con su mamá. Ajá. Cuando Zaira... Te pido que no la mencionemos por una cuestión de minoridad. Tu nena más chiquita. Sí. Y cuando ella, bueno, se prende de su papá, empieza a llorar, yo agarro mi hija, la agarro upa, la meto dentro de mi casa con mi hija mayor y cierro la puerta. Y él empieza a filmar, a filmar y a decir que no le pegue a mi hija, se mete por la ventana. Mi hija lloraba, mi hija menor lloraba, las dos, o sea, porque fue una situación horrible. Yo tratando de agarrarla, de abrazarla, para que se tranquilice, porque siempre que él la traía era así, o sea, esa se quedaba mal. Era un día y después mi hija estaba bien. Bueno, él se mete por la ventana, por las rejas. Mi hija se prende de su cuello, prendida de las rejas, llorando. Él sigue filmando, su mujer. Y cuando mi hija vuelve a abrir la puerta... La nena, ¿qué decía en el video? Mi hija llora, grita, que quiere estar con él. Que la deje estar con su papá y disfrutar a su papá. Yo nunca se la negué, nunca nada. Él la tenía que traer otra vez conmigo. Más, si él iba a estar acá, íbamos a compartir, o sea, estar con su mamá y con su papá, como debe estar. Yo lo único que quiero es ver a mi hija. Desde el 4 de enero, que él prometió, porque bueno, a todo esto que él sigue filmando, la mujer, bueno, mi hija mayor abre la puerta para que se tranquilice. Sara, mi hija menor, y cuando abre la puerta, esta mujer me encara, o sea, quiere entrar adentro de mi casa. Mi hija mayor cierra la puerta y pega una patada a la puerta. Mi hija sigue discutiendo con él y, o sea, le decimos que, o sea, quiero tratar de sacar a mi hija prendida a una reja. Sí. Y gritando. Y él me dice que yo no amenace, yo no estoy amenazando, que estoy tratando de tranquilizar a mi hija. ¿Él te denunció? Bueno, ahí te cuento. Cuando él, en una parte, le dice que se vaya a alguien, porque la mujer llama a la hermana para que viene a patotear a mi casa también. Yo llamo al patrullero. Viene una amiga mía, que fue la que me ayudó a tranquilizar a mi hija. Tranquilizamos a mi hija. Él ya sale a hablar con él, con la condición que el otro día. Él volviera a traerla y a estar conmigo mi hija menor. Cuando entra mi amiga, habla con mi hija y le pregunta si yo le pego. Ella le dice que no. Y mi hija, antes de irse, me dice, mamá, no llores. Porque yo mañana voy a venir a dormir con vos. Y yo de ahí no vi más a mi hija. Voy a hacer la denuncia. Y cuando hago la denuncia, o sea, la hago sobre la mujer porque me amenazó adelante de la policía. Que yo arreglara el tema de mi hija, que después ella iba a arreglar conmigo. Hago la denuncia y la permitré sobre la mujer de él. Después, al otro día, él me va... O sea, habían arreglado para que yo vea a mi hija mediante una amiga mía. Y él dice que no, que no era confiable, que no me la podía dar. Entonces voy con un patrullero hacia la casa. En ninguna de las dos casas se encuentra. Pero voy con un patrullero porque la policía iba a hablar con él para que no pasara más de esto de lo que estaba pasando. Y fui con mi hija mayor. En ninguna de las dos domicilios la encontré. Cuando, bueno, vuelvo a hacer las denuncias por impedimento de contacto. Porque mediante mi hija mayor, que le escribía, o que fue a verlo a la casa. Porque siempre con las condiciones que él ponía, podían... O sea, mi hija mayor pudo verla. Más, el sábado pasado, ella la vio. Ella habló por teléfono con mi hija. Preguntó por mí y la invitó para ir a la plaza, donde él se enoja y la llama a mi hija mayor. Y le dice que no llame más porque mi hija menor estaba llorando. Y todo el tiempo así, o sea, no deja que yo... O sea, yo no puedo acercarme porque hay perimetrales. O sea, vos no podés acercarte a ellos porque tenés una perimetral. Pero sí, mediante mis amigas y mis hijos, mi hija mayor de 19, mi hijo de 17 también quiso hablar con él y no le contesta los mensajes. Ustedes, la única hija que tienen es esta nena de 9 años. Sí. Y te pregunto lo siguiente, ¿por qué se te impide ver a tu hija? ¿Por qué no llegaron a un régimen teniendo en cuenta de que vos lo denunciaste a ellos? Sí, el perimetral de acercamiento lo tenés hacia ellos, pero podrían haber acordado, digamos, que otro familiar fuera a buscar a la nena y vos la pudieras ver. O, indefectiblemente, hay casos donde, por ejemplo, van y la ven en la comisaría de la mujer, etc. Bueno, es la comisaría, lo han llamado, él nunca atendió el teléfono. O sea, él no deja que... O sea, que hay que verla... Puedo ver a mi hija yendo a su casa, es la única condición que pone. Pero vos a su casa no podés ir porque vos tenés un perimetral. No, pero no lo entiende, no lo entiende. Más mi hija, de 19 años, se la pidió y para llevarla a la plaza y dijo que no, porque la íbamos a secuestrar, porque yo entrándola a mi casa supuestamente la secuestré, es lo que dice él. Yo no voy a hacer lo mismo que está haciendo él. Yo sé que mi hija ama a su papá, que quiere ver a su papá y que quiere ver a su mamá. Ellos dicen que Zaira no me quiere ver. Yo tengo entendido que incluso del mismo video que vos mencionás recién, es como que la nena manifiesta eso. Sí, sí. ¿Está incluido en la causa? ¿Tenés conocimiento? Mira, ya está, o sea, los trámites judiciales ya están hechos. Tengo que esperar, o sea, pero, o sea, yo llegué a todas formas para llegar a ver a mi hija y él no deja que me acerque a mi hija, o sea, que yo pueda verla. Más allá de tus hijos, tampoco ningún adulto de tu familia puede ver la nena. No, la estaba llevando a la casa de mi papá. Ajá. ¿Y? Y, bueno, mi papá sí, ahí la veía, pero yo, o sea, no me acercaba a lo de mi papá porque la nena está asustada con todo lo que pasó del video y en su cabeza tiene que yo voy a agarrarla, la voy a secuestrar y quiero ver más a su papá. ¿Eso quién te lo dijo? Es lo que dice la nena, o sea, es el miedo y es lo que manifiesta mi papá, la novia de mi papá, por eso yo estoy yendo por lo legal, porque no quiero asustar más a mi hija. Ahora, tené en cuenta que también una declaración de esas características de la criatura vos te pone en una situación muy complicada. Sí, pero mi hija, o sea, hace dos meses que está con él, o sea, su cabecita... ¿Vos crees que hay una manipulación? O sea, sí, pero pobrecita ella está entre su papá y su mamá, esto no es, o sea, lo que quiero que entienda, yo quiero que esté con los dos, yo no se la voy a negar, no voy a hacer lo que está haciendo él, porque yo sé que le voy a hacer mal a mi hija. Manicel, ¿a vos en algún momento, más allá de la perimetral, te notificaron de algo de la justicia? No, o sea, lo de la perimetral, o sea, supuestamente esos me habían hecho a mí también, los perimetrales, yo me enteré cuando, o sea, que había salido mi perimetral, porque bueno, a mí se agarró la feria judicial, estaba Recife de turno, después tuvo Ramallo, y el primero de febrero se levantó la feria, y bueno, mi abogada ya presentó todos los papeles que tenía que presentar. O sea, que a todo esto, digamos ya, va a levantarse la feria, digamos, tendrá que concurrir a una audiencia, ¿no? Sí, es lo que estamos esperando. Ahora, yo lo que... Hace dos meses que yo no veo a mi hija, yo quiero ver a mi hija. Yo lo que quiero que dejemos en claro es esto, el hecho de que vos no ves a tu hija hace dos meses es porque vos fuiste notificada por una decisión de la justicia, o porque es una decisión del papá. Es una decisión propia del papá. Ajá. ¿A vos la justicia no te informó de que no la podés ver? No, no. No. ¿En ningún momento? No, no. No. ¿Qué te dijo tu abogada? Es mi abogada, quizás están presentados los papeles que tenemos que esperar la audiencia. Ahora, vos sabés, digamos, yo no tengo, no soy abogado, pero la realidad es que siempre la ley, digamos, tiene como una flexibilidad hacia el costado materno cuando ocurre, digamos, que un fallo o una determinación judicial hacia quitar a una mamá, por ejemplo, la posibilidad de ver a un hijo, tiene que ser alguna consecuencia grave, ¿no? Eso es lo que, digamos, todavía no podemos entender con relación a esto, porque vos estás atravesando esta situación. Imagino que vos te lo habrás preguntado. Sí, porque, bueno, porque él, con el video que firmó acá en mi casa y porque mi hija pide irse con él, porque llora, porque, bueno, los que conocen a mi hija saben que cada vez que él la traía, ella hacía esos derrinches. Y, bueno, él con este video quiere hacer pasar que yo estoy loca, o sea, que no puedo estar con mi hija. O sea, pero todo esto es lo que está haciendo él. O sea, nadie le dijo, ni un juez, ni nadie le dijo a él que está mal lo que está haciendo. O sea, y creo que como padre, porque yo, o sea, yo no haría lo que está haciendo él, porque yo sé que le estoy haciendo mal a mi hija. O sea, mi hija está entre medio de los dos y acá ella no tiene por qué estar pasando por todo esto. Claro. Mi hija estaba con un tratamiento, cuando yo me separo, yo le pongo, yo puse una psicóloga. ¿Por qué? Porque, bueno, porque fue separación, él se junta con su actual pareja, los nenes, él se va al sur, eran muchas cosas para mi hija. ¿Fue una separación traumática? Ah, o sea, mi hija, que cuando venía de allá, venía mal, él estaba muy triste, porque ella ama a su papá, siempre estuvo con su papá, y era como que competía con la otra familia. Él estaba, o sea, tenía miedo, o sea, como que ahora también es como que le iban a sacar su papá. Bueno, y por eso estaba con su psicóloga, que le ayudó un montón. Y bueno, esa empezó a, bueno, cuando yo estaba con él, Zaira, o sea, él no me respetaba como madre, hacía lo que él decía. Y bueno, mi vínculo con mi hija empezó a ser mejor cuando él se fue de mi casa. Era, era muy compañera conmigo, o sea, estábamos juntas, y cuando el papá venía y estaban los siete días, el primer día era un caos. No sé, o sea, venía muy, muy alterada. Estos serrinches que están, que hizo en el video, lo hacía siempre. El que me conoce y el que conoce, el que viene, el que venía a mi casa sabe que todo era así. Yo realmente sigo sin entender el hecho de que vos todavía se hayas, o sea, pasen más de dos meses que no puedas ver a tu hija, porque, digo, puede haber una multiplicidad de factores en el medio, pero sin una decisión judicial. Digo, hay situaciones que se arbitran, que un psicólogo acompañe las visitas, que se ponga un lugar neutral. Digamos, hay muchísimas cosas y maneras para que, pero no de esta manera en la que vos directamente no puedas ver a tu hija. Eso es lo que, digamos, creo que nadie entiende con relación a esto. Bueno, esto es porque él está haciendo todo esto, porque si, o sea, todavía la justicia no actuó, porque, bueno, por la feria judicial. Qué bárbaro. Maricel, yo te agradezco mucho este contacto. Yo no sé si vos querés decir algo más, agregar algo más a esto. No, que quiero ver a mi hija. Que quiero ver a mi hija. Es que me lo voy a alejar de su papá, que yo sé que él ama a su papá y que quiere estar con los dos. Pero yo quiero ver a mi hija. Lo único que quiero es ver a mi hija. Maricel, te deseamos mucha suerte. Y bueno, que la justicia resuelva esto y que encuentre una solución a tu problema, a tu tema. Que realmente debe ser una situación terrible. Y yo te agradezco muchísimo el contacto que has tenido con nosotros. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. La palabra de Maricel Machere. Ustedes han escuchado, muchos de ustedes ahora han visto su publicación a través de Facebook. Hay muchísimas preguntas que quedan flotando en el aire, ¿no? Con relación a la situación de esta mujer. Obviamente hace dos meses que no ve su hija. Y además por la decisión misma de la justicia. O qué fue lo que pasó en el medio. Para que se impida esto de verla. Porque uno siempre dice, bueno, ¿cuál es la situación? Dada en consecuencia con la intervención judicial, la feria judicial que también le tocó atravesar. Y las notificaciones de la justicia, qué fue lo que pasó previamente. Y que aquí también hay otra parte importante, que es la parte del ex marido. Saber también qué denunciaron ellos o qué dicen ellos con relación a este caso. Insisto, muchísima gente el fin de semana se estuvo poniendo en contacto conmigo. Pero mucha gente, mucha gente para pedirme que por favor vendiéramos a conocer este caso. Obviamente nosotros más que escuchar no podemos hacer. Yo no soy juez ni fiscal. No resuelvo ni tomo decisiones por sobre estas cosas. Uno lo que sí hace como medio de comunicación es escuchar a todas las partes. Que tengan la posibilidad de expresarse, de contarlo públicamente. Pero aquí es la justicia la que debe determinar cuál es la situación. Porque en el medio también hay una criatura de nueve años. Que tiene una mamá por un lado y un papá por el otro. Este es el otro tema que hay que tener en cuenta y muy en serio. Una mamá por un lado y un papá por el otro. Vamos a separar este momento y venimos. 11.40 minutos, chicas. 20 grados de la actual temperatura, humedad 50%. Talía, ¿te gusta bailar? Me gusta, me gusta. Lourdes, vos ya sé que te gusta bailar. Sí, por más que seamos de madera. Entonces, chicas, las invito porque este domingo 3 de marzo vuelve la matiz.